Hola, te saluda David Fialio, coach, facilitador y terapeuta emocional. En los actuales momentos yo no puedo darte un consejo porque yo no he vivido esta experiencia anteriormente. Este es un relato que lo hace Víctor Frank en su libro El Hombre en Busca del Sentido, que él sí vivió una época probablemente mucho más desastrosa la que estamos atravesando nosotros el día de hoy. Dos filas de personas. La primera encaminada al crematorio, a la cámara de gas. La segunda, a trabajar hasta morir. Y él nos habla acerca de la última de las libertades que tiene la persona y el ser humano. La libertad de poder escoger la actitud con la cual te enfrentas a la vida. Cualquiera de estas dos filas que él hacía en estos campos de concentración les llevaba a la muerte. Pero él se dio cuenta que la persona que tenía objetivos a largo plazo, que tenía humor para enfrentar, era la que más vivía. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.